¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy me gustaría hablar sobre el partido del Manchester City versus el Real Madrid que vamos a tener en semifinales. Realmente esto no es una previa porque la previa la quiero dar más que nada cuando falten pocos días para ver cuáles van a ser las verdaderas lesiones, qué dinámica traen ambos equipos, qué tan motivados, qué tan desmotivados. Hay que recordar que el Manchester City está posiblemente cerca de ser campeón de la Premier League. Yo como fanático del Arsenal estoy muy preocupado de que el Arsenal deje tirado a la liga. El Manchester City quizás esté en su mejor tramo de la temporada, va a jugar contra el Arsenal. Entonces a nivel energético creo que el equipo va a estar full. No creo que vaya a haber un agote físico, al menos no me da la sensación. Y por parte del Real Madrid hay que decir que se van a jugar la Copa del Rey, pero también no creo que vaya a haber demasiado agote físico, pues al final de cuentas la liga está entre comillas muerta, al menos que pase algo muy raro con el Barça. Y pues a ver qué pasa. Lo que quiero hablar aquí es un poquito la comparación de ambos equipos, como si todos estuvieran bien. No vamos a hablar de qué lesiones va a haber, que ya sabemos por adelantado que Militao no va a estar en el partido de la ida. Este puede ser un factor muy importante, pero lo vamos a tocar después, porque me gustaría ver cómo se siente el Madrid sin Militao en algunos partidos. Se supone que en liga puede jugar, pero yo creo que lo más inteligente que podría ser Ancelotti es calar unas dos jornadas a prox de no Militao y puro Alaba y Rüdiger. ¿Por qué? Para que se acostumbre un poquito a esa dupla, porque defender a Haaland y en sí defender al City, pues es algo bastante complicado. Bueno, sería algo que yo personalmente haría para calar, porque Militao es una pieza muy importante para el Madrid. Diría que esta temporada es el mejor central. Y pues bueno, podemos ver aquí en datos, por ejemplo, están empatados en todo sentido. El Madrid ha ganado las mismas cantidades de veces que el Manchester City y tienen dos empates. El City ya una vez eliminó al Madrid de Champions y el Real Madrid ya eliminó una vez de Champions al Manchester City. No sé si lo dije mal, pero bueno, ambos se han eliminado entre sí, no es ninguna novedad. Y en Champions, sí creo que ambas ocasiones, no, la del City creo que fue en cuartos y la del Real Madrid fue en semifinales. A ver, si tuvimos que hablar hombre por hombre, que aquí no está toda la plantilla, pero es un buen referente. Tenemos aquí en la portería a Courtois o a Ederson. Miren, yo creo que Courtois es el mejor portero del mundo junto a Ter Stegen. Y creo que en Champions, Ter Stegen, sin ninguna duda, es el mejor portero del mundo. Ederson es un portero que me gusta mucho. De hecho, creo que ha mejorado. He visto algunos comentarios que se dicen que Ederson no es tan bueno. Y es cierto que es peor que Courtois. Esto sí, no es ninguna duda. Pero hay que decir que Ederson es mucho mejor con los pies. Y ha mejorado mucho lo que es la atajada. Creo que a nivel defensivo, uno contra uno, cuando le toca sufrir al City. Yo vi muy bien a Ederson contra el Manchester City. Creo que fue muy bueno contra el Manchester City, contra el Bayern Múnich. Pero bueno, obviamente tenía más que cobrarnos con Courtois. Yo traigo un pendiente. Y viendo que el Manchester City maneja una presión muy alta. Y pues el saque de balón de Courtois con los pies no es el mejor del mundo. Yo me estoy cuestionando mucho si el planteamiento de Carlo Ancelotti, en vez de lo que ha estado haciendo últimamente. Que es jugar con tres delanteros. Que es como la táctica que le ha funcionado mucho más en la temporada. A lo mejor tiene que cambiar ese planteamiento y volver a los cuatro mediocampistas. ¿Por qué? Al no tener tú tres mediocampistas. Bueno, perdón. Al tú tener tres mediocampistas, haces que la cantidad de hombres que están en el centro del campo sea menor. Que se complica tener un dominio en el campo, una presencia. Entonces, si se le va a complicar mucho a Ter Stegen darle balones a Lava o a Rüdiger. Que por ejemplo a Lava le va a estar comiendo la oreja probablemente a Haaland. O a Rüdiger Haaland y ahí va a estar Kevin De Bruyne, va a estar Gundogan, va a estar Bernardo Silva, va a estar Grealish. Y van a estar los que van a estar. Van a estar esos cuatro puntas y Haaland. Entonces, la salida del balón va a ser bastante complicada en mi opinión. De hecho, lo vimos un poquito con el Bayern Munich. Yo no considero que Dayotun Pamecano haya hecho un muy mal partido. Más bien me dirían que el planteamiento fue muy malo. Pero al final de cuentas, el City es un equipo que no solamente pone delanteros. Que esto es algo que se dice con mucha facilidad de poner delanteros y nada más atacar, atacar, atacar. La clave del City no es que tenga cuatro delanteros, cinco delanteros o cuatro puntas. Sino tienen cuatro mediocampistas que en la ofensiva los cinco actúan como puntas del equipo. Y hacen que sea asfixiante el tener que salir jugando. La mayoría de los equipos practican el juego sacando el balón desde el área defensiva. Entonces, yo creo que el Madrid va a retomar eso. O quizás sería la más inteligente tácticamente hablando. Porque si hay cuatro hombres en el centro del campo. Toni Kroos, Luka Modric, Valverde y... No sé si sería Camavinga, Tushaneni. Siento que estoy olvidando un nombre importante. Eh, sería Valverde, Luka Modric, Toni Kroos. Y no sé si agregaría Camavinga, no lo sé. Sería bueno pensarlo. Quizás un Camavinga, viendo que puede funcionar como lateral izquierdo. Podría ser una buena opción. Y agregas un central como lateral. Para que si a Rudiger y a Lava le está costando. Buscar a ese central para que haga ese cambio. La verdad, tácticamente sí es muy complejo trabajar esto. Y lo digo más que nada porque entre más hombres tengas en el campo. Cuando despeje Courtois. Pues hay más posibilidades de que un jugador como Valverde. O Tushaneni o Camavinga. Consigan el balón. La verdad, si dejas a Modric y a Kroos. Que son jugadores que físicamente no son... Pues su mayor característica. Creo que en eso todo estamos de acuerdo. Que Kroos y Modric no es que sean los jugadores más fuertes. Para estar recuperando balones. Para eso está Valverde. Pero no creo que con un Valverde va a ser personalmente. Y si tomamos en cuenta. Que en el City puede estar Gundogan y Rodrigo. Ahí que... Rodri que pueden ser muy buenos. Pues es un tema muy importante de analizar. Y ver que va a ser el Real Madrid. Tampoco se me hace mala idea que el Madrid salga con Rodrigo y Vinicius. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta del todo. La idea de que el City juegue con tres centrales. Entiendo muy bien la idea. O sea, yo sé que básicamente Stones no juega de central. Juega de contención junto a Rodri. Y luego cuando toca defender. Stones se convierte en un lateral. Y cuando... De hecho, básicamente todos los jugadores del equipo cambian de posición. A la hora de tener y no tener el balón. Entonces, cuando toca defender. En teoría vuelve la línea de cuatro. Eso sería bueno. Pero viendo que el City constantemente está en la ofensiva. Y con un jugador como Vinicius. Yo siento que a Vinicius Jr. Y también probablemente ya a Rodrigo. Como lo hemos visto últimamente. Le tienes que tener la correa puesta. No puedes poner un lateral ofensivo. Cuando te toca jugar contra Vinicius Jr. Vinicius Jr. tendrá muchos defectos. Pero su mayor virtud, sin ninguna duda. Es que probablemente es uno de los jugadores más rápidos del mundo. Que más desborde y con más intensidad. Esto es algo que estaba escuchando el otro día en el chiringuito. Y la verdad es que sí es verdad. Tú ves a Vinicius Jr. jugar en el minuto 80. Y no está absolutamente nada cansado. Es un jugador que podría estar corriendo, corriendo, corriendo. Los 90 minutos. Con la misma intensidad y con la misma fuerza. Si tú quieres trabajar a Vinicius. Yo no recomendaría mucho ese esquema de tres centrales. Aunque entendería también el por qué. O si fuera otro equipo, por ejemplo. Otro equipo con donde te vas a enfrentar a un Mane. A un Sané. A otros jugadores. A un Neymar. Que son muy buenos. Técnicamente son increíbles. Y quizás tienen mejor tiro a puerta. Pues la verdad es que Vinicius. A todos esos les diera por velocidad y desborde. Y generar ocasiones. Entonces sí. Yo me gustaría ver qué planteamiento va a hacer Guardiola. Y sobre todo. Esto va a ser una partida de jedrés. Esto va a ser una partida de jedrés. Porque. Por ejemplo. Yo me pongo a pensar en la presión alta del City. Si el City sale con el planteamiento de hacer una presión alta. Y el Madrid no plantea la idea de tener cuatro mediocampistas. El Madrid no va a estar haciendo que llegue el balón. Le va a costar mucho si sale con tres mediocampistas. Más cuando el City se le caracteriza por tener el balón. Entonces. Ahí el Madrid se va a olvidar de tener el balón. Y va a ser muy complicado que le lleguen balones a Vinicius. Y el que más sufre. Cuando el juego no es de posición. Es Benzema. Benzema sufre mucho. Cuando la bola no está rotando para el Real Madrid. Es un gran jugador. Pero no creo que sea un jugador para un equipo de contragolpe. Entonces en ese sentido. Hay que ver. Hay que ver quién va a ser qué. Hay que ver si Guardiola dice. Sabes qué. Me encanta mi planteamiento. Pero tengo que tomar en cuenta que voy a jugar contra Vinicius. Y si pongo este planteamiento. Y el Real Madrid de alguna manera. Decide tener cuatro mediocampistas. Pues probablemente te va a costar mucho ganarle la pelota al City. Y si el City no tiene la bola. Va a ser muy fácil que el balón llegue a Vinicius. Y si Guardiola abre demasiado las bandas. Lo cual hizo. Hay que recordar mucho el partido de Coman contra el Manchester City. Que jugó espectacular. No metió goles creo. Pero jugó increíble. Se burlaba todo el equipo. Desbordaba mucho. Si hubiera sido un jugador. Quizás mejor acompañado por alguien. Como Lewandowski. Probablemente hubieran podido ejecutar. Una o dos ocasiones claras. Pero en este caso. El City juega sin nueve. Que es un planteamiento muy extraño. Para un equipo como el Bayern Múnich. Que ha dependido de un nueve puro. Los últimos diez años. Pero bueno. Y luego el efecto Haaland. Y efecto Benzema. Y efecto Vinicius. Me da curiosidad. Ver qué tan motivado está Haaland. Ya lo hemos visto con Mbappé. Hay momentos donde Mbappé contra el Real Madrid. Le pone. Y a veces en los que no. A veces tengo la sensación. Que los jugadores grandes. Con el equipo que más intimidan. Es el Real Madrid. No lo sé. No sé que se deba. A mí a veces me da la sensación. De que hay como una paranoia. De que si yo elimino al Real Madrid. No me va a querer fichar. Sería bastante interesante. Ver si los jugadores. Se meten esta idea en la cabeza. Y yo no creo que sea el caso de Haaland. Creo que Haaland es un ganador. Si Haaland quiso ir con Pep Guardiola. Es porque sabe que puede sacar la mejor versión de él. Creo que Haaland. No sé qué tan planteado está en su círculo cercano. Pero creo que le. Bueno. A lo mejor no es lo mejor para él. Pero sería bueno que él sepa también. Que ganar este partido. Le estaría casi asegurando. Tener un balón de oro. O sea. Messi en parte. Es el candidato número uno. Pero hay que tomar en cuenta. De que si Haaland rompe récord en Premier. De alguna manera. Gana la Premier. Gana la Champions. Máximo goleador de Champions. Va a ser muy difícil. Quitarle el balón de oro a Haaland. O sea. Al final de cuentas. Messi tiene el Mundial. Tiene mucho peso. Pero bestia. Bestia. La temporada de Haaland. Sería muy cuestionable. Y digamos que se lo van a dar a Messi. Ya estar en el palco. Entre los dos mejores del mundo. Delante del último balón de oro de Messi. Probablemente. Quién sabe. También tiene. Si hay cierto interés de estar ahí. ¿No? Creo yo. ¿No? Pero bueno. Al final de cuentas. Creo que Haaland. Tiene que ser consciente. Que este partido es importante. No creo que sea un jugador que se intimide. Ya saben lo que yo pienso de Haaland. Lo voy a hablar en un video. De que pienso de Haaland. Pero bueno. Honestamente. No podría apostar por ningún equipo. Porque. Al final de cuentas. El Real Madrid. Tiene muchos recursos. Para diferentes estilos de juego. Creo que Guardiola. Lo que le sobra son recursos. Yo. No vería mal. Que Guardiola salga con un 4-3-3. Que salga un poco conservador. Que salga al 1 contra 1. Contra el Real Madrid. Que se decida. Entre los jugadores. Si no en la pizarra. ¿Por qué? Porque si se decide en la pizarra. Creo que va a estar muy desbalanceado. O uno. Para uno. O para el otro. Y. No creo que el Real Madrid. Lo vayan a golear. Entonces. Ojito. Y luego estando Courtois. También hay que tener ese pendiente. Si te abres mucho al ataque. Y tus. También esto me llama la atención. El Haaland. Contra Courtois. Me pone. Me gusta. Me gusta. Entonces. Hay que verlo. Pero bueno. Sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado.